¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Yo sé que no soy mucho de contestar tags, pero en esta ocasión me pareció bastante interesante lo que estaba proponiendo este. Fui nominado por los señores conejo de Tabletop Bunny para que vayan y chequen su video y vean sus respuestas. Y este tag fue originalmente creado por Incertos y Troqueles, para que también vayan y conozcan a ese canal. Este tag consiste en hacer relación de los pecados capitales con algunos juegos. Vamos a ir paso a paso describiendo en qué consiste cada pecado. Y voy a contestar con uno de los juegos, ya sea de mi ludoteca o de juegos que he jugado o no he jugado, ya verán. Pero bueno, no le demos más largas, vámonos a lo que ustedes vinieron a conocer, mis 7 pecados capitales. Así que a responder este tag. El primer pecado es la pereza. Y en este pecadito vamos a hablar de aquel juego que nos da flojera, ya sea jugarlo o ponerlo en la mesa. No necesariamente quiere decir que no te guste el juego, sino que simplemente en el momento en que piensas en ponerlo y jugarlo, dices, ah, realmente estoy dispuesto. Y en mi caso, no tuve que pensar mucho en cuanto volteé a ver la ludoteca, supe qué juego iba a estar ahí. Y estoy hablando de Coffee Traders. Coffee Traders es un juego que a mí la verdad me gusta mucho, es muy temático, está del lado pesadito de los euros, es económico, tiene varias mecánicas que disfruto. Sin embargo, ponerlo en la mesa tiene muchos pasos que tienes que seguir para ir acomodando el tablero, de acuerdo al número de jugadores, de acuerdo al contrato que vas a hacer, de acuerdo a los objetivos. Si es muchos pequeños pasitos que tienes que seguir bien para que el juego pueda funcionar. Y aquí está la cosa que más pereza me da. Durante el juego es muy rápido, las secciones son muy lineales, son muy fáciles de entender. Pero hay un punto en el que como en este juego vamos a estar a cargo de cultivos comunales, tenemos que repartir entre todos los que estemos participando en ese cultivo, el café que se produce. Me hubiera gustado que la mecánica de repartir ese café hubiera sido mucho más sencilla. En cambio aquí tienes que estar haciendo cierta repartición, primero le toca a uno a tal jugador, luego otro, luego si puso un edificio le toca a otro y se va pasando de uno en uno y hace que sea muy cansado, muy tardado. Y hay varios cultivos que tienes que estar haciendo este procedimiento durante este paso. Sí me da mucha flojerita tener que hacerlo, así que si cuando lo jugamos alguien me ayuda con esa parte, yo encantado. Pero me hubiera gustado que fuera más fácil de hacer, así el primer lugar se lleva tantos y el segundo lugar tantos. Y fin, ese es un pequeño pero que tengo con ese juego. Ahora nos vamos al pecado de la avaricia y en este caso vamos a hablar del juego al que más dinero le he invertido. Y creo que sin temor a equivocarme es Scythe. Scythe, tengo la caja grande, tengo todas las expansiones, tengo todas las promos, tengo todos los dials de los jugadores para hacer el combate, tengo las monedas mecánicas, los recursos de lujo, también la extensión de tablero, el tablero modular. Es más, tengo hasta el libro de arte de Scythe. Scythe es un juego que me gusta muchísimo, lo tengo todo en la cajota. Lo único que me falta de Scythe es el tablero de neopreno, pero la verdad ese playmat no lo voy a estar usando ya que no es compatible con el tablero modular que me gusta jugar mucho con él, en especial cuando hay menos de 4 jugadores y cuando hay 4 jugadores o más prefiero usar el tablero gigante. Y también no tengo los mechs de metal porque si iba a conseguir uno de cada uno iba a querer tener los 4 metálicos y eso era demasiado dinero ya. Pero bueno, sin duda Scythe es uno de mis juegos favoritos y es un ritual que le he dado bastante amor. El siguiente pecado es el pecado de la lujuria y es aquel juego que te enamoraste a primera vista, que lo viste y lo deseaste aún si no sabías de qué diablos iba el juego. Y es que justo esto ya casi no me pasa, yo cuando veo un juego por más bonito que se vea trato de investigar de qué va para ver si es algo que realmente me interese, pero no me pasó esto con Belfort que es el juego que escogí para este pecado. Belfort es un juego que conseguí muy al inicio de mi aventura lúdica y simplemente vi imágenes, dije se ve bonito el arte y me llama mucho la atención, no tengo ni idea de qué va, pero igual lo compré. Al momento en que lo jugué afortunadamente me sorprendió bastante y fue uno de los juegos que me enseñó que los juegos de mesa podían combinar mecánicas, en este caso colocación de trabajadores con mayoría de áreas. Belfort es un juego que hasta la fecha yo disfruto muchísimo, me sigue gustando cómo se ve, el arte me da risa y se me hace bastante bueno y es un jueguito que ojalá, ojalá pudiera ser más accesible para que varios de ustedes lo probaran. Ahora nos vamos al pecado de la gula, la gula va a ser representada por ese jueguito al cual le has dado muchísimas, muchísimas partidas ya lo quemaste, ya te atascaste con él y ya no sabes si realmente lo quieres seguir jugando o no. En este caso es un jueguito que la verdad me encanta, pero en el 2021 que fue cuando lo conseguí le di casi 50 partidas y desde entonces ha sido muy reducido a las veces que lo he jugado, a pesar de que me gusta muchísimo y estoy hablando de Red Rising. Red Rising es uno de mis juegos favoritos, es uno de mis solitarios favoritos y el manejo de cartas, todo lo que ofrece, la verdad es que yo lo disfruto mucho, ni siquiera me importa la temática, mecánicamente me fascina el juego, pero por lo mismo ya lo he jugado demasiado. Espero que en algún momento llegue una expansión que refresque el juego porque la verdad es uno que me gusta bastante y que necesito ese empujoncito extra para volver a ponerlo en la mesa más seguido. En el pecado de la envidia es aquel juego que quieres, que deseas, que se te antoja, pero no tienes, aún. Y en este caso voy a hablar de Food Chain Magnate. Food Chain Magnate es un jueguito que la verdad cuando lo describen, cuando lo veo, es justo el estilo de juego que a mí me gusta, sé que en el momento que lo pruebe lo voy a disfrutar mucho, sin embargo el costo del juego para la calidad de componentes que tiene, la verdad sí me mete un poquito de freno y esa es la única excusa que tengo para no tener a Food Chain Magnate en mi ludoteca, pero cuando veo a los que sí lo tienen y a los que lo están jugando, híjole, me da muchísimo envidia. Ya se viene una versión más bonita de Food Chain Magnate, veremos si vale la pena en cuanto a costo, calidad, porque sé que el gameplay, sé que la calidad del juego es garantía. El penúltimo pecado es el pecado de la soberbia y es ese jueguito donde es tu juego, nadie te gana y si alguien te gana, pues ya se puede llevar el trofeo, una estrellita llena de baba como aquellas que te ponía la maestra en primaria y en este caso tuve que irme a mis estadísticas para ver realmente cuál es el juego que más gano porque según yo no gano tanto algún juego en específico, pero en este caso me di cuenta que un juego con bastantes partidas y un buen porcentaje de victoria que tengo es Three Sisters. Three Sisters me gusta mucho y recordando las partidas que he tenido con varias personas, sí en efecto suelo ganar. Quiero decir que soy bueno en este juego, probablemente alguien que sí realmente lo sea me patea el trasero en cuanto lo juguemos, pero Three Sisters es un jueguito que yo disfruto mucho, es un roll and bright con muchísima toma de decisión. Three Sisters es un jueguito pesado para hacer roll and bright y es precisamente eso lo que me llamó la atención y lo que acabé disfrutando mucho del juego, la posibilidad de hacer varios combos, descubrir cuál es la mejor estrategia, no descuidar el jardín, buscar las diferentes combinaciones de combos y ver cuál es la que más puntos te da. Es un jueguito que me gusta mucho explorar y que cada vez que lo juego me gusta más y más. Y de igual forma, cada vez que lo juego, normalmente lo gano. Por ahí hay algunas derrotas que he tenido, pero ya me cobraré venganza. Y finalmente, el último pecado, el pecado de la ira. Aquel juego que normalmente cuando lo juegas acabas frustrado, acabas enojado, o hay algo que simplemente te triggerea de ese juego. Y en mi caso es Seven Wonders Duel. Para los que ya vieron el video de No Eres Tú, Soy Yo, donde hay juegos muy buenos que la verdad a mí no me gustan, ya saben por qué este jueguito está en este pecado en específico. Pero para quienes no hayan visto ese video, déjenme contarles que Seven Wonders Duel me gusta mecánicamente todo lo que propone con excepción de una cosa. Y lamentablemente es la mecánica que le da el corazón al juego y es que vas a hacer un draft abierto entre las dos personas, vas a escoger una carta, la vas a tomar y esa carta va a liberar más cartas dándole la vuelta. Hay veces que no tienes ninguna buena opción, vas y tomas la carta y revelas cartas que son muy buenas para tu oponente y que sabes que ya no vas a ver. Esa partecita donde a veces te quedas sin buenas opciones entre comillas y le das muchísimo mejores opciones al oponente, es lo que siempre, siempre que lo juego acabo frustrado, acabo enojado con ese jueguito. Me duele porque sé que de otra forma es un juego que yo disfrutaría bastante, sé que a mucha gente le gusta el juego y reconozco que es un muy muy buen juego, pero la verdad mi tolerancia a la frustración con ese juego en particular no existe. Y bueno, esos fueron mis 7 pecados capitales en forma de juegos, espero les haya gustado este video, si quieren que conteste más tags porque la verdad tengo como unos 10, 15 que me han etiquetado y que nunca he respondido, comentenlo aquí abajito. De igual forma escriban cuáles son sus 7 pecados capitales jugones, por llamarlo de alguna forma, y desde luego por favor vayan y chequen los canales de Tabletop Bunny que fueron los que me etiquetaron, les mando un saludo y un abrazo a los nuevos papás, y también chequen el canal de los creadores de este tag, insertos y troqueles. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en todas las redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. Y ya se me andaba olvidando, les digo que normalmente no hago este tipo de videos, en los tags hay que nominar a alguien al final, así que me voy a aprovechar y abusar de la confianza de que conozco a esta persona, Ruff de Bordis, ahí te va el desafío, vamos a ver cuáles son sus 7 pecados capitales. ¡Gracias!